La Secretaría General de Gobierno dio a conocer que la presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz Méndez, volvió al cargo este 8 de marzo, luego de haber sido amenazada con ser quemada y abusar de ella, si no presentaba su renuncia ante la Asamblea del Pueblo. Alerta Chiapas le dio a conocer este caso ocurrido el 30 de enero, cuando la presidenta tuvo que huir del poblado que gobierna constitucionalmente, luego de las amenazas y de haber sido despojada de la chequera y el token, con los cuales son posibles los movimientos bancarios del ayuntamiento. A ella la acusaban de desviar fondos, aunque ella aseguró que se trata de obras que no han sido concluidas. Tras estos hechos, Angelina Díaz denunció a sus agresores. El acta de asamblea del Cabildo de Aldama, celebrado el 1 de marzo, da a conocer que en el punto 4 se analizó y hubo una resolución sobre la problemática de la presidenta. En los acuerdos, se llegó a la determinación de que Angelina Díaz se reintegraba a sus labores, toda vez que no existe impedimento legal que se lo prohíba, con todas las garantías y derechos que le corresponden. Uno de los puntos también habla de la cancelación de las denuncias interpuestas a Mateo de la Cruz Hernández y del resto de los señalados como agresores de la gobernante indígena. Este 8 de marzo, en un comunicado, gobierno indicó que el Edil se reincorporó bajo la observación de diferentes dependencias y desarrolló una acción de entrega de uniformes a policías. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.